Gustavo Petro no logró llenar la plaza de Bolívar durante la sanción presidencial de la reforma pensional. La ceremonia, que marca la primera victoria legislativa del Gobierno Nacional, tuvo una asistencia menor a la esperada, y este fue motivo de críticas. El presidente Gustavo Petro sancionó el martes 16 de julio el proyecto de la reforma pensional, un evento que representa la primera victoria legislativa del Gobierno Nacional. La ceremonia oficial se llevó a cabo en la plaza de Bolívar después de las 11 de la mañana. Según la administración gubernamental, se esperaba una masiva asistencia de público, especialmente de adultos mayores que serían beneficiarios del nuevo régimen. Sin embargo, la realidad fue diferente a lo anticipado. La reforma pensional es un tema controvertido desde su propuesta, que generó debates intensos en el Congreso y en la opinión pública. Según el Gobierno, la reforma busca garantizar una mayor cobertura y equidad en el sistema de pensiones, beneficiando a aquellos que históricamente han estado excluidos del sistema. No obstante, muchos congresistas argumentan que la iniciativa podría tener efectos negativos a largo plazo y no resolvería los problemas estructurales del sistema de pensiones. La plaza de Bolívar no se llenó como se había previsto, lo que generó diversas reacciones, especialmente entre los críticos de la reforma. La senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático destacó este hecho como un símbolo de rechazo hacia la reforma pensional propuesta y sancionada por el presidente PED. En su cuenta X, la senadora comentó, los colombianos no están de acuerdo con su reforma pensional PED. A esta hora, la plaza de Bolívar está sola durante el discurso del gobierno. ¿Cuánta plata se gastaron organizando este evento? Demandaremos esta reforma pensional que le asistencia hace años mexicanos del futuro. La ceremonia de sanción se llevó a cabo en la plaza de Bolívar y contó con la presencia de varios altos funcionarios del gobierno. Entre ellos, la vicepresidenta Francia Márquez, el director del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, el presidente de convenciones Jaime Bilzán y otros líderes. A pesar de la importancia del evento, las altas expectativas del gobierno, la asistencia fue notablemente baja. Según se puede observar en un video compartido por la senadora Paloma Valencia desde la parte alta del Congreso, solo un pequeño porcentaje de la plaza estaba ocupado, principalmente frente a la tarima. Pero es que la plaza se veía mayormente vacía, contrastando con la capacidad total del lugar. Esta baja asistencia generó diversas reacciones y críticas, especialmente de los opositores al gobierno. De esta manera, Gustavo Peto sancionó el 16 de julio la reforma pensional, un proyecto que busca implementar el Sistema de Protección Social Integral para Márquez. Según la presidencia de la República, este sistema pretende amparar a todos los colombianos y colombianas, tanto residentes en el país como en el exterior. El proyecto entrara en vigor el 1 de julio de 2025 y se presentaba como una medida fundamental para mejorar las condiciones de los adultos mayores en Colombia. Gracias por ver el video.